Almas de mi Pago Un nuevo bloque aquí en Almas de mi Pago después de haber disfrutado una linda charla que tuviste con ellas interesante lo que hacen, interesante su música también Interesante sus voces y como lo decía hace un rato están en pleno proceso de creación de sus nuevas canciones, de sus propias canciones así que creando y afianzando un poco más esa identidad stand-by Está buenísimo, aparte bueno, ya saben si todos tienen ganas de conocerlos búsquenlas como ambay.musica en todas las redes sociales ¿Tenemos más de ellas? Sí, tenemos mucho más así que disfruten de Ambay Olor a carnaval Trae el viento Como harina la tierrita en los cardones Como en tu pelo Olor a carnaval Mi corazón es una caja endiablada En mi pecho Cuando salga el diablo de su entierro majestuoso Volverá la fantasía Volverá la fantasía Sentirá mis pies Sentirá mi pie es maridad La 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 la... Laila, la, la, la... Olor a carnaval, trae el viento, como harina la tierrita en los cardones, como en tu pelo. Olor a carnaval, siento de nuevo, mi corazón es una caja endiablada en mi pecho. Oh, 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 cuando salga el diablo de su entierro majestuoso, volverá la fantasía y la magia abrazará, ay, mi alma. Y entre medio de toda la gente en mi hablada, bailaremos metalguitos. Pachamama, Santa Tierra, sentirán mis pies bailar. Laila, la, la, la... Laila, la, la, la... Laila, la, la, la... Naila, nana, naila Soy el alma de mi pueblo, voy floreciendo en canciones Soy la caricia del viento que aleja los nubarrones Soy aroma de tus sales y el llanto de la urfilita El árbol de un nuevo día y el pozo de agua fresquita Soy la luna de la noche que acompaña al caminante Soy copla de chacarera de un corazón sollozante Soy la tierra que fecunda con el sudor del abriego Soy sombrita en el verano y en el invierno soy fuego Soy el monte que recoge desde el valdí o sus quejas Soy paloma entristecida cuando su amante se aleja Soy al hoja que fermenta en las pinajas del barro Soy camino polvoriento mientras ginao por lo caro Soy represa solitaria donde se espeja la luna Soy piquillín de los montes y soy linfura de cuna Soy la florcita del aire humilde triste callada Soy el canto del chanjito que barriando su majada Almas de mi pago Soy el canto del chanjito que barriando su majada Vuelvo hasta la esencia madre de lo universal A beber la vida de una sola inspiración Calle Jesús presente, fuego en tu interior Cristo me entiende, madre dame lo que siempre A tus hijos que se van, he buscado un sueño Pero siempre vuelve En la infancia creste aprendimos a querer Quebracho buscando el cielo más sedumbre El sonido de tu fiesta nos hizo crecer Crescindando lejos nunca, nunca le contesté Y así estoy, se duele, que me debe llegar Y así estoy, se duele, que me debe llegar Y así estoy, se duele, que me debe llegar Y así estoy, se duele, que me debe llegar Que mi sueño está allá adentro y siempre vuelvo 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 Llegamos al final de este Almas de mi Pago Después de haber compartido este lindo programa con las chicas de Ambay Recuerden buscarlas en sus redes sociales Darles una mano a las chicas Compartir su trabajo Ambay.musica Así las van a encontrar Y nosotros nos vamos a tener que despedir Dante, yo saludo especialmente a ninguno es igual Los chicos que ofrecen los mejores bombos del país Búsquenlo en las redes sociales Exactamente Búsquenlos Y acompañen a cada uno de los artistas Que por aquí por Almas de mi Pago están pasando Ya que está difícil Ya saben Lo mío va a ser así Siempre les voy a contar Que está difícil la situación Así que acompáñenlos Todo el material que ellos suban Divulguenlos Mándenlos por todos lados Para que todo el mundo conozca Cada uno de los artistas Que pasan por aquí por Almas de mi Pago Pero bueno amiga, querida amiga Te mando un gran beso A seguir cuidándose por supuesto Y nos vamos a despedir ¿Te parece? Como siempre Hasta el próximo Almas de mi Pago Entre de mi Pueblo En esperanza que andaba Yo era un pito de vigente Un pito que se quemaba Como bracita en el fuego Como cigarrito en chala Y de soles y de lunas solito me fui criando Música Entre el medio Los cantores florecido dentro del alma Primaveras que llegaban en capullo y flores blancas Amas de mi Pago Amas de mi Pago Amas de mi Pago Amas de mi Pago